¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo han cambiado las cosas? Y aquí estamos lado a lado Como dos enamorados Como la primera vez ¿Cómo han pasado los años? ¿Qué mundo tan diferente? Y aquí estamos frente a frente Como dos adolescentes Que se miran sin hablar Si parece que fue anoche Que bailamos abrazados Y juramos un te quiero Que nos dimos por entero Y en secreto murmuramos Nada nos va a separar ¿Cómo han pasado los años? Las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos fue envolviendo Habrán pasado los años Pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro Si parece que fue anoche Que bailamos abrazados Y juramos un te quiero Y juramos un te quiero Hacer que no hay ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo han pasado los años? Y aquí estamos lado a lado, como dos enamorados, como la primera vez, como han pasado los años.